Vamos a ver... El balón... Gol, 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 gol Gol de Ronaldo Que marca también su tanto Es el quinto y lo celebra Como su padre Al más puro estilo Cristiano Primer gol de Cristiano Ronaldo en este MIG Y la celebración Pues curioso que Todos los futbolistas lo celebren Un poco de esta manera Bueno al final claro es el ídolo de todos Y aparte tener al hijo de uno de los más grandes De la historia pues es un lujazo